Y bueno, ya es oficial, el Barça ha hecho oficial otro fichaje más, en este caso es el de Emerson, que pagará 9 millones de euros al Betis para quedarse en propiedad con él. Y bueno, con este ya son tres fichajes, el de Emerson, el de Eric García y el del Kun Agüero. El de Emerson es el único que ha costado dinero, porque bueno, recordemos que el Kun Agüero ha llegado gratis, al igual que Eric García. Y bueno, voy a hablar de ellos tres, no me quiero extender mucho. Primero empezando por Agüero, que fue el primero que se hizo oficial. Pues la verdad, cuando se empezó a hablar, que ya creo que de esto ya hablé hace un mes o casi dos meses, por ahí, cuando se empezó a rumorear que el Kun Agüero quería venir, el Barça quería traerle porque podría ser un buen fichaje para convencer a Messi. En fin, ya hablé de ello y bueno, ya dije que a mí el Kun Agüero me encanta. Es un futbolista que yo le considero uno de los mejores delanteros de la última década. Pero claro, yo no era muy partidario de su fichaje. O sea, no era muy partidario de su fichaje y más haciendo cuenta que si tanto quieres a Depay, pues traer a Agüero no me parece del todo correcto, ¿no? Porque son dos jugadores prácticamente de la misma posición, tapan a otros jugadores como a Sufati, como a Dembélé... No lo veo bien, o no lo veía bien. Pero claro, si finalmente no vas a traer a Depay, bueno, Agüero, teniendo en cuenta que viene gratis, que teniendo en cuenta que se ha rebajado el salario, antes ha salido, o por lo menos yo he visto una información, creo que de Mundo Deportivo, bueno, pues, que dice que en el City cobraba 23 millones de euros netos, creo que ese era el artículo, creo que ese era el título del artículo, y en el Barça va a cobrar 6, o sea, se ha rebajado 17 millones, o sea, es una cantidad muy importante, con lo cual, pues, ya no solo eso, sino que el jugador, pues, sí, es un gran jugador, o sea, voy a repetir, para mí es uno de los mejores delanteros de la última década, lo que ha hecho en el City, bueno, es que es el futbolista más importante, a la historia del City, y es así, o sea, es así, y pienso que si físicamente está bien, o sea, si a él le respetan, y si él, pues, entiende que no va a ser titular indiscutible, porque no creo que vaya a ser titular indiscutible, pues, estoy seguro de que un par de añitos, los añitos que ha firmado, esos dos años que ha firmado, si los cumple, puede dar un buen rendimiento, con Messi arriba, y a lo mejor con Ansu Fati, o con Dembélé, puede dar un buen rendimiento, yo pienso que puede ser un jugador que aporte muchas cosas, entre ellas, lo que más quiero que aporte es gol, o sea, es lo que más quiero que aporte, así que, bueno, la contratación, perdón, de Agüero, a ver, yo hubiese fichado antes a Depay, pero bueno, sí que puedo entender, ¿no?, que el fichaje de Agüero es estratégico, ¿no?, es estratégico en el sentido de que, bueno, es un Fuerza llega gratis, se lleva bien con Messi, puede ayudar a que Messi renueve, es un gran jugador también, bueno, lo puedo llegar a entender, y bueno, si Laporta lo ha hecho, pues, bienvenido sea, esto, claro, esto no sé si Koeman lo habrá pedido, no sé si Koeman habrá pedido a Agüero, cosa que no creo, pero bueno, no sé, y digo Koeman porque al final parece que va a seguir, seguramente en los próximos días, próximas horas se confirmará, y bueno, lo he dicho, el Koeman Agüero me parece un gran jugador y ojalá que aporte mucho, luego el de Eric García sí que ya lo apoyo bastante más, porque es un futbolista ya más joven, un futbolista que tiene, bueno, si a lesiones le respetan y si él se centra en el fútbol, principalmente, pues es un futbolista que tiene para años y años y años en el Barça, y me parece un gran fichaje, me parece un gran fichaje, lógicamente hay que aplaudir y agradecer al jugador la espera, porque recordemos que, bueno, el verano pasado es cuando, bueno, se decía que ya estaba prácticamente hecho su fichaje, llegamos al último día del mercado, finalmente no pudo venir por el tema de que el Barça pues no pudo pagar, yo creo que pedía al City 5 millones, porque ahí todavía no terminaba el contrato, y bueno, el jugador pues se tuvo que quedar en Manchester y bueno, tuvo que esperar, le llegaron también ofertas del Madrid, creo que también del PSG, creo que se ha hablado ahora, de la Juventus, o sea, un montón de ofertas, y el jugador pues ha esperado, y ya no solo eso, sino que encima se ha rebajado el salario, y solo se puede aplaudir la actitud del futbolista, y ahora que está en el Barça, esperemos que tenga oportunidades, o sea, espero que tenga oportunidades, no por el gesto que ha hecho, que voy a repetir, yo la aplaudo, porque es de aplaudir el gesto que ha hecho, porque se podía haber ido a otro club, se podía haber quedado en el City y renovar con Guardiola, pero no, o sea, espero al Barça hasta el día, bueno, hasta el día de ayer que se hizo oficial su fichaje, y es de aplaudir, pero voy a repetir, con esto no quiero decir que, porque haya hecho eso, pues ahora tiene que jugar dos partidos titulares, no, él solo tiene que ganar en el campo, pero yo lo que sí espero es que tenga oportunidades, espero que tenga oportunidades, ahora mismo pues tenemos a Ari García, Piqué, Araujo, Mingueza, Lengleto, un Titi, son seis, si no me falla la cuenta, y a ver, alguno va a tener que salir, un Titi imagino que saldrá, y no descarto que Lengleto también salga, por ejemplo, una pareja, Piqué, Araujo, con Eric García y Mingueza, recordemos que Mingueza también puede jugar, bueno, ahora iré con lo del lateral derecho, porque claro, ahora con el fichaje de Emerson, pues habrá que ver, ¿no? Pero Mingueza puede jugar del lateral derecho, algunas veces, y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver lo que sucede, pero por ejemplo, Piqué, Mingueza, titulares, y Eric García, pues sumando minutos poco a poco, porque recordemos que Piqué tiene una edad, y estoy seguro de que no va a estar muchos más años en el Barça, estoy seguro de que si la temporada que viene no es la última, será la penúltima, con lo cual, pues Eric García, yo creo que lo más normal es que esta próxima temporada pues vaya jugando a lo mejor unos 1.500 rozando los 2.000 minutos, que estaría bastante bien, con lo cual, pues bueno, el fichaje de García me parece un gran acierto, gran acierto, y esperemos que el jugador pues esté aquí muchos, muchos años y dando un nivel, pues, de lo que yo creo que puede dar, porque el potencial está ahí de uno de los mejores centrales de la próxima década, ¿no? Y luego, yendo al fichaje de Emerson y ya, pues, terminando, pues el fichaje de Emerson llama la atención, llama la atención porque claro, el verano pasado se fichó a Dest, que es el lateral derecho, en teoría iba a ser el lateral, pues, de futuro del Barça y claro, ahora viene Emerson, viene Emerson y esto me lleva a pensar de que, claro, me lleva a pensar dos cosas, una, que el Barça lo vaya a vender, porque recordemos que Emerson tiene un gran cartel en Europa, bueno, esta temporada ha sido brutal, pero la temporada pasada también la hizo, se hizo muy buena temporada con el Betis, o sea, estas dos, o sea, las dos temporadas que lleva en el Betis, o sea, son, bueno, dos temporadas y media, ¿no? Si os recuerdo mal o, porque no sé si llevo en invierno, bueno, no estoy seguro, pero vamos, estas dos temporadas que lleva en el Betis han sido espectaculares, o sea, ha dado un rendimiento espectacular, creo que incluso la ha llevado a ser, pues, ha estado en el once de, en el mejor once de la liga de toda la temporada, para que se sepa, ¿no? Y eso con laterales como Carvajal, como Sengiroberto, como Dez, o sea, ha tenido que competir contra laterales en la liga, para mí, de incluso un nivel igual o superior, un poco más superior que el de él, ¿no? Pero aún así, o sea, la temporada de Emerson ha sido espectacular, o sea, ha ayudado al equipo a clasificarse a Europa, que esto el Betis hace que no se clasifica a Europa un montón de tiempo, y lo que ha hecho Emerson en el Betis, a ver, no estoy diciendo que solo por él hayan llegado a Europa, lo que estoy diciendo es que él ha aportado bastante, él ha aportado bastante, y a ver, o sea, no es casualidad que primero con, creo que primero fue con Rubí, que se ganó la titularidad, y luego con, ahora con Peregrini, ¿no? Si no recuerdo mal, estaba Peregrini en el Betis, o sea, no es casualidad que haya tenido dos entrenadores diferentes y los dos hayan apostado por él siempre, de titular, con lo cual es un futbolista que, a ver, lo he dicho, a mí esto me lleva a pensar dos cosas, una, que se va a quedar Emerson y va a competir la titularidad con Desti, y Sergio Roberto va a salir, como se viene hablando, de que el City puede ficharle, o dos, el Barça, pues lo que he comentado, ¿no? Que ha pagado esos 9 millones al Betis para quedarse con él, ahora mismo ya es jugador del Barça oficial, y venderlo, pues por ejemplo, al PSG que se habla, o venderlo a otro equipo, a lo mejor por unos 20, 25, incluso 30 millones. ¿Sobre qué yo haría con Emerson? Hombre, yo me lo quedaría, o sea, yo me lo quedaría, yo lo que haría es que compita con Desti y Sergio Roberto darle una salida, darle una salida porque es que es imposible tener a tres laterales derechos, o sea, si es imposible, es alguno va a tener que salir, si no es Desti va a ser Sergio Roberto, estoy seguro al 100%, porque ya no solo que tengas tres, sino que encima Mingueza puede jugar también de lateral, así que serían como tres más uno, con lo cual, pues alguien va a tener que salir, o Emerson, o si, yo creo que Dest, ¿no? O sea, yo creo que Dest, ¿no? O sea, yo creo que es impensable que Dest salga, así que yo creo que o si Roberto o Emerson van a tener que salir, yo soy de los que apostaría antes por Emerson, por juventud sobre todo, y por el potencial que tiene. No estoy diciendo que Sergio Roberto sea más lateral, esto que quede claro, estoy diciendo que, teniendo en cuenta que Emerson es más joven, que viene en proyección, que viene haciendo, lo viene haciendo muy bien en el Betis, pues lo suyo es seguir dándole esa proyección en el equipo, y estoy seguro de que es que puede convertirse, bueno, o sea, si ya no lo es uno de los mejores laterales de Europa, pues convertirse, vamos, o sea, uno de los mejores del mundo, o sea, así, tal cual. Y es que es la verdad, porque el potencial está ahí, o sea, aquí en la vista de Emerson, o sea, es la realidad. Con lo cual, pues, yo haría eso, yo lo que yo haría, y bueno, pues, me parece buena incorporación también, siempre y cuando se apueste por él. Así que, bueno, lo voy dejando por aquí, dejaros comentarios de vuestras opiniones, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.